Acá llegaron los culpables, por supuesto, el bolonqui que arman cada noche ahí en su televisión Y después tenemos que venir nosotros a ver cómo está la calle Ayer el quilombo armaron en los ETN, nosotros no tuvimos nada que ver Ah, sí, la del Conicet, ¿quién lo armó? El bolonqui del Conicet, ¿quién lo armó? Bueno, pero ayer, Marcelo, hola Marcelo, hola Marcelo, ¿qué tal? El otro Marcelo, buen día Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo andan muchachos? ¿Qué quilombo armaron anoche? Porque llevaron los tres, plambones Como siempre a dos voces se adelanta todo Se caracteriza siempre... Nos faltó Juan Schiaretti y Miriam Bregman Hablemos en serio, Marcelo Bueno, pero son candidatos, nosotros respetamos a todos, que a vos te chupo un huevo La democracia, viste Cuando Marcelo Bonnelli anoche intentó preguntarle a mi ley Cuando le dijo, mire, a la Argentina no le dan un peso Fue la frase de la noche Claro Estuvo bravo A mí me gustó cuando Bonnelli le dice a Massa, bueno, pero el gobierno es un desastre Sí, sí, pero yo no soy presidente Yo soy el candidato Sí, pero no tengo nada que ver Yo no tengo nada que ver con esto Un resumen de anoche Lo admitió, ¿eh? Lo dijo él solo, dijo sí, primero Sí, tenemos el audio ¿Podemos poner el audio? Porque es para mí el mejor momento Se quejaban que no le daban tiempo Es una tormenta que la tenemos que administrar Ok, y con un pésimo gobierno, ¿no? Alberto Fernández Sí, yo no soy hoy el presidente Yo soy candidato a presidente Yo no soy hoy el presidente Yo soy candidato a presidente Y tampoco Soy ministro de economía, ¿no? Sí, soy ministro de economía porque me hice cargo cuando empezó la tormenta Egardo ahí, pam Tan basado Primero dice sí, sí, es un desastre Pero yo no tengo nada que ver O sea, no hay un ministro de economía en otra situación Debería decir de ninguna manera este gobierno es un desastre Estamos trabajando Claro, es un blanco Sí, sí, bueno, pero no soy yo Sergio, no, Sergio, recordaste bien Recordó bien el ministro que Martín Guzmán se había escapado, dijo ¿No? Es decir, vos no hiciste Un irresponsable Sí, vos no hiciste nada para que se fueran Permitíme un segundo Ayer los tres Patricia Bullrich, Sergio Massa y Milley Los tres balbucearon delirios Bueno, Patricia Bullrich fue la que Me encanta cuando no tiene filtro Fue la menos delirante de los tres Cuando dijo, bueno, yo tengo un economista, tengo unos amigos Esa la son Ok, si tenés tres ministros Eso habría que aprenderlo ya de las experiencias anteriores Si tenés cinco ministros de economía Quiere decir que no tenés ninguno A esta altura de partido Y con las chances que tiene Patricia Bullrich De ser presidente de la república Tiene que tener arriba de la mesa un equipo de la ref Gran flauta Con un jefe Yo, para mí, coincido totalmente Bullrich tiene que sacar ya el equipo a la cancha Ya Segundo Massa dijo que estaba al frente del timón Para garantizar la estabilidad Y lo que es muy visible Es que de esa frase de ocho palabras Cuatro o siete palabras Hay dos que no aplican Ni timón ni estabilidad No, no, es el holandés errante Se va para cualquier lado el barco Exactamente No hay ni timón ni estabilidad No Y después la explicación de Milley Respecto a la realización Sí Yo encontré una explicación más seria Que la de Milley Ajá Poneme un segundo la de Milley Que fue la que empezó a explicar anoche Con que Finalmente que La adoración según Milley Es una transacción entre bonos Sí, no es fácil de seguir Para la gente que no sabe Lo que explicó Milley No es fácil porque A ver No es fácil porque es un delirio No, hoy vino Vino a full Para la gente que sabe También es complicado Por eso A ver Un segundito Dale, dale Un segundito La adoración implica Cerrar el Banco Central Es el rescate Del pasivo del Banco Central Yo tengo Pasivos que rescatar Que son Las Lelix Que son 30 mil millones de dólares Y 10 mil millones de dólares Que tengo que rescatar De base monetaria O sea 40 mil millones de dólares Cuando yo tomo las reservas Yo tengo La posición de oro Tengo la posición de SEDESA Tengo la posición del BIS Tengo la posición de DEX Cuando yo hago toda la cuenta De todo eso ¿Sabe cuánto tengo? 10 mil millones de dólares ¿Qué quiere decir? Que tengo los dólares físicos Para sacar Los pesos físicos Que son 10 mil millones de dólares La base monetaria Pero el Banco Central No solo tiene esas reservas Tiene Casi 120 mil millones de dólares En títulos públicos Pero no cotizan a mercado Entonces Dada la cotización Que tienen a mercado Usted lo va a poder rescatar Esa base Con lo cual Se puede dolarizar Hay varias metodologías Por ejemplo Esta metodología Es la más fácil Nosotros nos sentamos Con fondos de inversión De alto riesgo Y están dispuestos A poner los 30 mil millones de dólares Usted va a Que el Banco Central Tiene Bueno 120 mil palos Bueno Claro Más fácil decir Más fácil decir Que va a hacer un blanqueo Y listo Nosotros encontramos Una explicación Y lo de los fondos de alto riesgo Que no Es delicado el tema Ojo con lo de los fondos de alto riesgo El papel aguanta Cualquier cosa Yo te hago un plan acá Mira te digo Que esta radio Vale Vamos a vender la radio ¿Cuánto vale? 2 mil millones de dólares Bueno No, no Te lo pago Te lo pago Yo te lo pago Con fondos de alto riesgo Te lo pago Te lo pago Con dos rayos de mil Exacto El auto mío Que vale mil millones de dólares Y mi departamento Mil millones de dólares Entonces Encontramos Es un gato Es un perro De dos mil millones Que se paga Con dos gatos De mil Bueno Entonces nosotros Encontramos una explicación Una aclaración Que es más Comprensible que esta Dicha hace unos años Pero bueno Es lo mismo Digamos Porque fue un Personaje ilustre De la Argentina Quien ofreció Esta aplicación La crisis La crisis financiera Eh Que dice Que escucha esto Escucha esto ¿Y usted? ¿Qué opina De esto del oro Y del dólar? Entiendo que no es tan complejo Como usted No, no Hay una situación ¿Ustedes Conocen Wall Street? Sí, sí Wall Street ¿Qué tiene que ver Wall Street con la broma? Wall Street Como la cotización Lógicamente Se hace En Wall Street Entonces Usted tiene una línea acá Que le dice El dólar Después toma H-Bank Que es el otro Que moviliza también Y lo toma ¿Me entiendes? Y le sorprende Ahí cuando dice ¿Cuánto? ¿Cuánto quiero? Baja Sube Eso le hacen No sé si han estado No sé si han estado No Baja Sube Baja Sube El H-Bank El H-Bank Después Massa Lo acusó Igual Yo vuelvo a decir lo mismo Si mi ley logra hacer El 30% De lo que prometió En el programa De Jonathan Biale Los bonos argentinos Valen 500 mil millones de dólares Yo también puedo decir Muchas cosas Por eso te digo Massa lo acusó De querer hacer un plan Bónex También es muy grave Eso Eso se está haciendo ahora No hace falta hacer el plan Bónex Porque los depósitos son en pesos Y se licúan con la devaluación Le puedo hacer una pregunta A que ya está el plan Bónex En la calle Hola Javier ¿Cómo te va? Buen día Hola Jonathan ¿Cómo estás? Es el hombre del momento Está hablando Buen día ¿Cómo estás? Sube baja No, pero tengo una pregunta No tan técnica Es muy fácil Usted me la va a responder Mire, lo recibo con ópera Escuche Así lo hacemos sentir cómodo Se relaja Y ahora que se relaja A ver, a ver ¿Cómo es la letra, Javier? Ahí va Ahí va Gastar Y gastar Y gastar Y gastar Esa es nuestra regla fiscal Y si los ingresos ya no aguantan más Entonces iremos al Banco Central Exactamente Y eso será inflacionario Y eso será inflacionario Si no le aflojan al gasto Entonces la crisis vendrá Y vino, vino Vino nomás Sabés que es la traviata Sí, sí La traviata Todo Esto es cuando Bebiendo, bebiendo Cuando ellos se conocen en París Liviamos Alfredo Alfredo y Violeta Se enamoran perdidamente Se enamoran perdidamente Mientras Liviamos Liviamos Pero le voy a hacer la pregunta Javier Grande galletina Fácil, fácil Al pie Usted me tiene que responder corto ¿Qué opina de Daniel Scioli? Bueno, o sea Digamos Una persona Que fue gobernador De la provincia de Buenos Aires ¿Qué opina? Bueno Le faltó jugársela un poco más Me parece que ¿Cómo? Podemos Digamos O sea ¿Qué pasó? Retenerlo como embajador Digamos O sea Porque estuvo generando negocios Pero perdón ¿No es la casta, Daniel? Bueno O sea Digamos Sí Pero Sí, pero no Viene del sector privado Casa Scioli Todo lo que venga del sector privado Está santificado Electrolux Bueno Por eso Un empresario Un empresario Claro Lucas no Es bueno Es raro Digamos ¿Cuál es el problema? No, nada Me pareció que le iba a dar con todo Pero no Bueno Con Pichichi no Pensá a Ser Macri tampoco Que no le dio con todo A Milet Peor es ser una violenta montonera Uy, uy No Pateese a Bullrich Pero perdón Usted le A Bullrich le hace pelota Y a Scioli Le dice sector privado Bueno O sea Digamos No estuvo involucrado en la violencia Se conoció su figura Más en los 90 Que fue la mejor década Hay un tema Con la casta selectiva ¿No? Que algunos son castas Y otros no Francos Eh, claro Francos Francos Es el nexo Ministro del interior ¿No? Debe ser ministro del interior ¿Qué? Banco provincia ¿Qué me estás carpeteando? No Te estoy preguntando Si no me equivoco, sí Te estoy preguntando No te pongas así Bueno, eso tiene una explicación ¿No? Euranguán Obvio Claro Sí Bueno Habían dicho Yo No, no, para nada Me lo contaron el otro día Lo tuiteé Y no me lo desmintió Hay empresaurios buenos Y empresaurios malos No Los empresaurios son todos malos Digo Según su terminología ¿No? Pero los empresaurios Algunos van a desaparecer Algunos La destrucción creativa Algunos van a desaparecer ¿Vos lo conocés a Franco? ¿Qué es? Un economista ¿Qué hace de su vida? Yermo Franco Fue parte del equipo de Cavallo Claro Claro, sí señor Yo conozco a Belén Perchón Mirá Pues suena para ser ministro del interior O sea, es un rol importante Hablar con los gobernadores Tipo con experiencia Fue director del BID Del BID Sí, claramente Yo no lo conocí Fue un equipo importante En el equipo de Cavallo Claro ¿Qué pasa? Sin gran persona Es parte del equipo Ah, ya está Ya estamos ¿Están con Javier? Ya estamos No, no sé si estamos con Javier Pero más o menos Nos vamos Claro, hay que Acomodando Nos vamos acomodando A ese lado Hay que La gobernabilidad La gobernabilidad ¿Y Sergio Tomás? Lo vamos a hacer mierda No ¿A quién? ¿A quién? A Sergio Tomás Estuve hablando De un par de intendentes Lo van a hacer mierda Partí boleta cortada Se enojó Se enojó Lo odia, lo odia Lo odia Ayer, escuchame Ayer el ex Y la que me dijo Pedazo de forro Tomás Fuera de todo Malena, malena Se quedó fuera de todo Perdió un tigre Está contento No es la derrota Cuidado Claro, porque Él es de tigre Claro Vía la nieta ese Partió de tigre A Zamora Zamora, de una Sí Boleta corta Al intendente actual ¿No? Era ese o segundo Cernada Lo llamó Cualquiera Pero malena La odia La odia Malena Bueno, ayer El ex ministro Carlos Rucau Dijo que Si gana mi ley El peronismo se divide Y el peronismo Va con mi ley Y el peronismo No cae Es una gran posibilidad Con el doctor Rucau Para que terminemos De liquidar a la cámpora Bueno, necesitamos a alguien Un loquito que vaya al frente Nosotros atrás Un loquito Alguien se preguntó ¿Cómo fue Néstor en el 2003? Un loquito ahora del otro lado Un loquito liberal Un loquito liberal Hubo uno en el 90 Hubo uno medio Bueno, pero No, Carlos A mi me parece que Carlos era otra cosa Era disfrute Era Perdón, Marcelo Era otro país Está feo Horrible, horrible ¿Qué vas a decir? Bueno, a mi me parece que Y ahora hablando un segundo en serio Y ya que está Scioli Que está Massa Que está todo Hola Sergio, buen día Hola, hola ¿Qué tal Sergio? Bien, bien ¿Qué tal Timón? Bien Bárbaro ¿Gobierno bien? No sé, no soy el presidente No me lo pregunten Hablando en serio A mi me parece que El estado de cosas Aplica para pensar En una transición Y esto va en serio Que debería incluir Una declinación De Sergio Massa No, no, pero pará No dije nada Otra vez con eso Bueno Una creación en la candidatura Claro A la candidatura Me quieren dejar como ministro Y Patricia Bullrich Y Milley Debieran enviar A una mesa De tres tipos A responsables De la transición Yo creo que hay nombres Básicos acá Que están sobre la mesa Uno podría ser Sergio Massa Ya que No se lo puede sacar Digamos Claro Otro debe ser Roca Fernández Es el tipo más serio Que tiene Milley alrededor Ex ministro de Economía Y expresidente de Banco Central Claro Y algún tipo de nivel Que Patricia Bullrich Tiene seguramente a su alrededor La punza Perdón Las pinas Las pinas Carlos Levanta la mano Perdón Carlos Perdón Perdón No sé si No sé Carlito Mejor que vaya a las pinas Primero En algún punto En algún punto El carácter patriótico Del problema Debería tener un rol Más relevante Del carácter político Del problema Es fuerte Lo que estás planteando Yo entiendo Que muchos de mis colegas Ayer mismo No sé Pablo Ross Y tantos Yo entiendo eso No soy tarado Y que hay intereses políticos Que están en juego Y por supuesto Nadie declina nada Y nadie Nadie se juega nada Y nadie manda ningún tipo A ninguna mesa A negociar nada Esto puede explotar Si va a explotar No, no lo sabemos Está explotando Está explotando Puede explotar Mucho peor Porque además Porque además Cuando el poder Le llegue Inexorablemente O a Javier Milley O a Patricia Bullrich La cosa va a estar peor Van a terminar todos Como Pedro Castillo El de Perú Oye, entonces me parece Que acá Hace falta una cuestión De emergencia O decís que Massa debe renunciar A su candidatura presidencial Definitivamente Y ofrecerse Yo ayer planteaba Siguiendo el criterio Del propio Sergio Massa Que su rol Como ministro de economía Estaba terminado ¿No es cierto? Bueno Me dejas hacer de bobo Nachito Ortelli Me convenció de lo contrario Que tal vez Sea insustituible Como ministro Y que Bueno Se ponga a hacer los deberes Que fue lo que no hizo Porque es que hizo Massa hasta ahora Subordinó La economía De los argentinos A la campaña A su candidatura Obvio Esa subordinación Tuvo estos resultados Ayer Si vos lees Las crónicas de hoy Yo me limité a eso Tiene problemas Con los Alquilar un departamento Hasta estar cerrando Un instituto De De exámenes De De sofisticados médicos Para niños Y la macho Chomales Y yo convoqué A ver a que alguien Ponga la parte Y lo salve Hoy No tenés precio Marcelo Hoy no tenés precio Ni del dólar Ni de la carne Voy a defender a Massa Así como ya defendía Mi ley Si él renuncia Al Ministerio de Economía Es un escándalo Pues se va No A la candidatura Bueno Para para Porque esa era una hipótesis La segunda Renunciar como ministro Como candidato Es raro Porque vos también tenés Un 20% de gente Que lo votó Y tenés que respetar Yo voy a convocar 27 Bueno Más grabó Claro Yo en este momento Convoco al señor Filiberti A quien no tengo el gusto De conocer Mr. Clos Me encanta Hoy como vi Sí, sí Es un Marcelo Prendido Filiberti acaba de cobrar 130 palos verdes De De un contrato con Aiza Ok Sí, cloro Ah, claro Claro Que destine un pedacito de eso A salvar a una cosa Llamada Laboratorio Chamoles Mauricio Filiberti Bueno Chamoles Con 10 palos estamos Muy bien Este, Chamoles Es un instituto médico Que hace diagnósticos Para niños Con problemas serios Y nadie hace esto En la Argentina Según averigüé Y según me dijo Claudio Como lo hace este instituto Es como si fuera Pavlovsky con la sangre Correcto O Flenny con el cerebro Sí, señor Esto es un Ni siquiera es una clínica Es un laboratorio Si vos tenés un chico Con un problema determinado No tenés más remedio Que ir al Chamoles A que te diga Que tiene tu hijo Claro Bueno, esta compañía Esta empresita Que es una PyME Como consecuencia De las restricciones A las importaciones A la situación cambiaria Y a la situación general Cierra a fin de mes Ah, es un desastre Es un desastre Coincido con vos Algunos de estos tipos Que se han llenado de guita Con los Kirchner O con Massa O con Massa No, pero si yo soy Massa La pediste antes ¿Por qué me bajaría? Yo entiendo Y tenés razón En todo lo que dijiste Ahora me pongo En irracional La razón la tiene, claro Sí, vos tenés razón Pero yo soy Massa Y tengo 27% No me importa nada De lo que dijiste Yo soy egoísta Soberbio Y me quedo Para ser candidato a presidente No vas a poder caminar Por la calle Pero esto nació mal Yo te digo Pero escucha Nació mal A ver, Carlito A ver La vice puso al presidente Con un video y un tweet Desde ahí No tenés nada normal Claro Ahí tenés Después el presidente Le pedía dibujito A los nenes En la cuarentena ¿Te acordás? Bueno De ahí Para abajo No tenés nada normal Es muy interesante No pedir racionalidad Es muy interesante El desafío Que este Breve comentario Le plantea a Massa Que cumpla un rol Histórico ¿Qué mejor que eso? San Remes Pero a ver Remes Es que no va a pasar Marcelo Vos estás diciendo Que no pase Estás diciendo cosas Que no van a pasar Tenés razón Tenés razón Que no pase Bueno, ya Matate ¿Por qué el tipo Va a suicidar? Claro Pero lo importante Es que no se suicida Claro Al contrario Se está salvando Pero él ¿Cómo le dicen a Massa? No importa si él se salva o no Flaco Vos manejás un país Pero ¿Cómo le dicen a Massa? ¿Cómo le dicen a Massa? ¿Cómo le dicen a Massa? Ventajita Ventajita ¿Por qué le dicen ventajita? Porque piensa todo En el corto plazo Marcelo Massa piensa en chiquito Siempre La vida de Massa Igual Una cosa En el vivo económico Esta le salió mal Esta por ahora Le salió mal Porque el largo plazo Lo mata siempre Es el corto Yo estoy motivado Hay una cosa Que me motiva mucho Que se llama curiosidad A mí me genera Mucha curiosidad Observar los procesos Dentro de los cuales Las personas Que están en cargos relevantes En cualquier plano Eligen el mal mayor A mí me despierta curiosidad Una curiosidad antropológica Coincido Perdón Lucas O sea que yo sería Yo si tuviera que elegir un laburo Dejaría esto El demón sería Antropología evolutiva ¿No es cierto? Muy bien Le pediría laburo Al instituto Max Planck En Alemania Para estudiar Antropología evolutiva ¿No es cierto? Dentro de ese concepto De la antropología Y de la evolución Del hombre Hay un punto En donde el hombre Elige el mal mayor Ante la alternativa Te buscamos una beca En el Conicet Marcelo No ahora Conicet ya no No va a poder ser Perdón Lucas No Yo me quedé pensando Es que es todo un acto De irresponsabilidad Porque la verdad que Alberto Está en cualquiera Y es el presidente de la nación Y más Yo creo que Todo el gobierno Debería estar enfocado En controlar la economía Pero obviamente No les interesa De visita Durante la cuarentena Estamos hablando de Bueno Pero ahora es una situación Ah Bueno Truló Truló La pandemia Nos hizo pelota Coincido señor Bueno Lo que pasa es que Si vos no tenés precio En la góndola Si no podés alquilar Si el dólar Crepó tres veces En un año Ya es un poco Mucho más delicado Que el IVA Me dejaba hablando Lo que La cantidad de gente Que me está escribiendo Diciéndome Hace No tengo insumo No tengo insumo No tengo insumo No puedo laburar No puedo vender Proveedores de equipos Electrónicos Alarmas Cámaras Y corralones No hay insumos Y masa debe estar Mucho más pendiente De cómo cortaron boletas A los intendentes Que lo que vos estás contando Y eso es lo dramático Pero que mientras siga Como ministro Más boletas Van a cortar Los intendentes Mirá Explícale a uno Que está comiendo barro En el conurbano Que va a estar mejor Con masa Mirá el desastre Que está haciendo masa La leche Pre paso Post paso Subió 13% El azúcar 22% El aceite 26% La harina 34% La hierba 37% La harina 41% Esto es pre paso Post paso La lavandina 31% El papel higiénico 46% La crema dental 52% Este desastre Este desastre Es la devaluación Que hizo masa Claro Puedo preguntarle a Liberti Que opina lo del CONICET Porque Yo tengo una opinión Es muy interesante Lo del CONICET Es un debate Es un debate Yo también tengo una opinión Eduardo ¿Cómo te va? Buen día Hola Buen día Respetalo silencio Porque eso es la radio No hablar Hablar y hablar No llenar de contenido vacío Me he aburrido Bueno ¿Qué opina de la decisión? ¿Qué ritmo que tiene? Sí, pero hay que meterle un poco ¿Qué opina de la decisión de Milay De cerrar el CONICET Si es presidente? La puta derecha Ah, bueno Viene por todo ¿Qué parte no están entendiendo? ¿Qué es masa o el caos? Masa y el caos Pero si es ahora Maestro Da la sensación de que están entendiendo Claro, claro Este es el caos Parece que Milay va a cerrar este ¿Qué pasa? ¿El sector privado? Bueno, el sector privado no se va a meter No, no cometo ninguna infidencia Si, pues ya lo dije temprano Si digo que La idea que postuló Milay Proviene, ¿sabes de quién? No De Macri ¿Conicet? Claro ¿De cerrar? No, no, no No, no, no Eficientizar Macri, con su visión de ingeniero Veía al CONICET Como un lugar que debía inclinarse Hacia ciencias más duras Lo cual parece un debate completamente válido Y además lo hace Hay todo un sector del CONICET Que sí lo hace Por supuesto La noción de privatizar Un organismo público Es impráctica Si vos no podés privatizar La Secretaría de Justicia ¿Entendés? Eso no se puede hacer Sí Entonces, sí me parece Que Milay podría corregir Su extravillación Mira Nuestro gobierno Va a inclinar al CONICET A investigaciones más duras ¿No? Estoy de acuerdo En ingeniería Macri se va a volver a dejar el bigote Bueno, esperá un poquito Volvió a ser el facho Yo tengo buena relación con él ¿Con el Berti? Sí, con todo Yo tengo relación con él Me parece muy bien Ha ganado premios De manera brutal Brutal, claro Sí, sí, sí Yo no cerraría el CONICET No, por ser de manera completamente brutal Y irracional Algo que requiere un cambio En este caso hay que auditar al CONICET Que el 80% vaya a investigaciones Como la que vos decís Para trabajar en selladura Y un 20% en otra cosa Hay investigaciones que No sé, por ejemplo El mesianismo en Star Wars Sí, sí Las letras del cantante Ricardo Arjona El actor Mickey Esa pelotudina Hay todo un tema Sobre una investigación Anal, ponele Escuchá Hoy lo contamos a Claudio Lo contó Es una boludez Pero hay que cortarlo y listo Escuchá el top 10 de países Que más recursos destinan A la ciencia y la tecnología Israel Corea del Sur Suiza Suecia Japón Austria Alemania Dinamarca Estados Unidos y Bélgica Son mis modelos de países Claro Mi modelo de país Es Israel y Corea del Sur Yo quiero un país Donde el Estado En lugar de poner Que quitan planes sociales Y en ñoqui de la cámpora La pongan ciencia y tecnología Obvio Yo defiendo que haya Mil escuelas ORT Técnicas Claro Baratas para todo el mundo Para que haya millones De programadores Y analistas del sistema Es mi modelo de país Claro Pero en todos esos países Donde vos estás hablando Y a propósito de la escuela ORT Lo que sostiene todo eso Es el sector privado En general No es el Estado Son las empresas privadas Y en el caso del CONICET También ha ocurrido Israel pone mucha ita En educación En ciencia y tecnología Sí, pero es el sector privado El que banca Digamos Pero también hay Vos tenés que auditar Al CONICET No creo que haya que cerrarlo Tenés que hacer Que no vayan gastos Para pavada Digamos Porque hay derroche El CONICET Se ha utilizado Para Para meter amigos Para comprar Favores políticos También, obvio Obvio Y para comprar La adhesión De un sector De la intelectualidad A el modelo Eso es chalo Los ñokis es chalo Yo lo que digo Hay un montón de lugares Para recortar Recortar Los ñokis aerolíneas No son ñokis No son ñokis Son militantes políticos Bueno Son militantes políticos Disfrazados de científicos Recortale al movimiento Evita Recortale a todo eso Pero ciencia y tecnología En mi modelo de país Pero esto es opinable Cada uno Yo pongo guita En la ciencia y la tecnología No en los ñokis Ni en los militantes Por eso digo Que la idea original De Mauricio Macri Era una buena idea Es verdad Es verdad Sí, sí, sí Lo que pasa es que En la traducción Troglodita Que hace Milley Claro Y provocativa Y provocativa Y marquetinera Y marquetinera Muy marquetinera Por eso yo digo Que la oposición Que se presenta Como oposición racional Ese es un poco El discurso ayer Del presidente Macri O sea nosotros Somos los que tenemos La experiencia La experiencia Esa oposición racional Lo que tiene que hacer Es presentar Su plan concreto Para el Conicet Es decir En lugar de demonizarlo A Milley Poneme el equipo Pero no lo tienen No lo tienen Ah bueno ¿Sabes por qué? Porque No opinan lo mismo Bullrich y Larreta Piensan completamente distinto Y Macri hasta hace dos horas No cortaba ni pinchaba Ahora como perdieron Aparece Macri Y me sorprendió lo de Macri Que lo sale a bancar A Milley Porque dice Está bien lo de la motosierra Dice Macri Raro que diga eso Pero no Pero tener que sumar Pero no es la única herramienta No claro claro Pero dice Con Milley está bien Hay que sumar otras cosas ¿Muchaste lo que dijo De Santiago Maldonado? Dijo Los ríos de la Patagonia Son bravos No son para cualquier salame ¿No? Fuerte fuerte ¿Quién dijo eso? Macri Bueno saludamos al señor Carlos Pagni ¿Te parece Marcelo? Siendo las 10 de la mañana Con 14 Me quedaría acá hasta las 12 Mirá lo que te digo ¿Sabes qué me está pasando eso? Ayer Hay tanto Pero se puso lindo Empezamos a discutir Temas Sí, claro La campaña estaba Muy pedorra Pero bueno Pero bien Bien Se puso mejor Esto no es como la película De Marcello Mastroianni Stanno tutti bene Stanno tutti basati Claro Están basados todos Están todos basados Sí Bueno ¿Qué tal? Buongiorno ¿Qué haces Carlitos? Buongiorno 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 Hablando del cine italiano Carlos Piove Goberno ladro Esto se parece mucho A la Armada Bancaleone Sí También También es así Singa Más lamentable Bueno Un gran abrazo para Gonzalo Simón Garofalo Dice Buen día Según mi viejo Los votos de Grabois Van para la izquierda Los votos de Larreta Son más cercanos a Massa Que a Bullrich Los de ella están en stand-by Se puede repartir O llegar a un arreglo Dependiendo quién gane Macri está más del lado De mi ley Que su mismo partido Me encanta el análisis De la gente 40 caracteres Ya está Nosotros estamos al pedo Miguel Quinteros Dice Bueno No digas mi nombre Tarde Carlos Genio Tengo una denuncia Contra Molana Muy buena tu columna Del diario La Nación de hoy Desde Aedo Escuchamos Rivadavia Un gran saludo Para todos Somos Hilda Melatoda Y Mariano Dilatta Mira Un abrazo Un beso a Isla Hay que chequear bien Carlos López Tontanos Se le está pasando todo Son los oyentes No filtró Bueno Patricia Niro Dice Como siempre mirándolos Por Youtube Ana Belén Rodríguez También Escuchando el pase Marcelo Albarracín A los que hay que pedirle Un gesto Es a la oposición Que aflojen con el egoísmo Y vean La mejor opción Para sacar a estos mugres Mira Bueno 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 Un gran postulado Hay que sacar a estos mugres Para poner que A otro mugre A otra mugre Pero nuevo Una mugre nueva Una mugre nueva Tapa la anterior Buongiorno a Michi En Bahía Hace tanto frío Que vi pasar varios políticos Con las manos En su propio bolsillo Marcello Fallato Mario Fama Dice En el cuarto Conyugar La esposa Recibe al marido Diciéndole Desabrocha mi blusa Y dejala sobre la cama Si mi amor Ahora el corpiño Y dejala en la silla Claro mi vida Dejala mini en el ropero Claro cariño Ahora la tanguita Tirala al suelo Ya está corazón Y que sea la última vez Que te ponés mi ropa Mi amor